Muy buenas Bienvenidos a Cala de Dar Estamos en Dungeon Hunter 5 Voy a abrir un cofre Que hay nuevo, de occidente A ver lo que nos da Espada de De fuego Vale Vamos a abrir otro De viaje a occidente Que nos ha dado Como un mil Mil de rayo, este creo que nos viene muy bien Que no teníamos Nos viene muy bien Los diamantes no se me hagan, se usan Vamos a usar otro Ya vale Vamos a usar más Común Ah, común De def... Uh, 1300 Muy bueno De luz Feliz Leo brillante Está chulo, eh Vamos a ver que nos han dado Ah, mira, mira Pues mira, mira ¿Qué es esto? ¿Cómo reemplazar? Lo entiendo Ah, por el que teníamos Claro, reemplazar por este Vale, vale, vale Nos ha puesto el mejor que teníamos Tendríamos Este seguramente Que tampoco es malo, eh Este es A Este es A Este es A Pero este ha pegado Un poquito Este ha pegado 220 ¿Qué asco, tío? ¿Qué asco, tío? ¿Qué asco, tío? Vamos a ver Optimizar con agua Optimizar con fuego Optimizar con hierro Optimizar con luz Que le acabamos de hacer, ¿no? Ah, no, no, no No lo hemos hecho Optimizar con luz Vale Aquí le voy a meter Aquí le voy a meter esta Eso es Vale, pues así Así ¿Por qué? No lo sé La verdad Vale Sigamos con la historia Venga, a ver Donde estábamos 31, venga 32 Vale Vale Es difícil Pues esto Vale Nos recomiendan Agua Así que Agua Y 1200 Este pega con Con agua Me interesa Este me interesa Que pegue Que pegue con agua Tiene Defensa incorrecta Sí, sí Me interesa igual El primero Porque tiene mucha defensa Y luego pega con lo que Nos piden Vamos a ver Qué tal se le me da Hoy Los botones El otro día Me quedaban Y regalé Pociones de esas A Parfinas Me gustaría cambiar La composición de los botones Pero no puedo Tío O Bueno, no puedo No sé Voy a hallar Voy a hallar Venga, vamos a calentar un poco Antes de llegar Las cuchillas Diabólicas Espera, espera Me suban Me suban Toma, toma Toma, toma Toma Pues ya compañero Te están pegando La cuchilla Yo no quiero decir nada Espada Se cae ahí Espada de brasas Tú sí quieres De brasas Vamos, tira para abajo Uy, casi ¿Qué haces compañero? Espérate que haya salido Un arma A ver Va, el compañero Pegado Como si no hubiera un pañera Espérate que aquí seguro Que hay algún cofre ¿Es alguien va a haber un cofre? Espérate que compañero Que lo vamos a poner Ya tortas Ven Ven Pégale compañero Las extravalleras que más se pega, ¿no? Las extravalleras se pega muy mal ¡Nah! ¡Nah! ¡No me das mierdo! ¡Madre mía! Es que benchira ¡Hombre! Eso Pesa Ahí va Ahí va ¡Hombre! ¡Hombre! Compañero Compañero Sin problema No, ahí No, no, no Quiero mirar lo que hay por los enredores No hay nada ¡Hombre! Esquiva esto Esquívate esto Esto estaba yo buscando Espada congelada Espada congelada Pues... Si está muy congelado Yo no lo miro Quiero descongelerlo Por favor De mi crotas ¿Qué? Sí, es que me ando un poco Y encima voy Y encima voy de cara De cara al fuego Ya, calentito Ya se ha descongelado El espalón ¡Hombre! его ¡Eh! ¡Hombre! Madre mía Si no pega uno pega al otro ¿ Él pega más que yo, sí Espera, espera, compañero, espera. ¿Para dónde hay que ir? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a abrir un momento, que no me fío en el perro. Vale. Vale, vale, vale. Para aquí, guay. Para aquí he visto. Vamos a ir para aquí. A ver lo que hay por aquí. O por aquí hemos venido, ¿no? Sí, por aquí hemos venido. Por aquí, ¿qué hay? Nada, ¿no? No, no he venido por aquí. No, no he venido por aquí. Entonces, ¿por aquí qué hay? Espera, espera, espera. Estás haciendo un lío, ¿eh? ¿Por aquí qué hay, pues? Por aquí tiene que haber algún cofre. Tiene que haber algún cofre. Ah, por aquí hemos empezado. Ah, es que han unido todo. Vale, vale, yo, yo que me he hecho... Me he hecho con la pincha un lío. Vale, vale. ¿Cómo paso para allá? Mira, por aquí arriba, ¿no? A ver aquí. Venga, que vienen los malos, malotes. ¿Qué tal, malo? Yo era exacta. ¿Qué? ¿Qué le ha sonido, eh? ¿Qué le ha sonido, eh? ¿Despedirnos? ¿Qué le ha sonido? ¿Qué le ha sonido todos los malos? ¡Venga, hombre! Venga, hembré. Venga, hay lo que sea ya se produce. Espante. ¿Te has creído o qué? A nosotros. a nosotros con ese con ese perro palomas espera que compañero que hay aquí no hace falta que vengas espera espera vamos a mirar lo que hay que me quemo espera espera que el cofre antes de darle a ninguna palanca las quemas vamos a darle a esta palanca a ver que pasa si nos ataca alguien no, no pasa nada vale ahora podemos ir que ya he cogido el cofre compañero ay que miedo estoy temblado estoy temblado compañero dejame alguno eh me cago es bien dale a los para que me asesino me cago es lo que pasa está mal no 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 ¡Ahhh! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Espera, empujar esto! ¡Espera, empujar esto y... ¿Para dónde tenemos que ir? ¡Hombres, eh! ¡Qué jaleras! ¡Espera que ven! ¡Que te va a tirar yo piedrito! ¡Espera que ven! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Es caído! ¡¿Por qué nos caído?! ¡Eres un pelete! ¡Eres un pelete! ¡Vale, pero ya está! ¡Cogemos el cofre y vamos! ¡Peleles! ¡Eres un pelete! ¡Mola! ¡Eres un pelete! ¡Es un pelete! que había por ahí. ¿Reemplazar el qué, tío? Estás tocando la vaina. No sé lo que me quiere decir con el reemplazar, tío. Hay dos no. Ojito, me dicen que mejor a 84. ¿En serio? A ver, a ver, a ver. ¿Qué estamos usando? ¿Qué espada estamos usando? Mejor a 84, tío. Pero... No sé. No sé. No sé. No sé. No entiendo lo que ha pasado, pero venga va, démate los rollos. No entiendo que los totes están en las que se han convertido por un propósito necromántico. Ellos deben ser destruidos. La delicación viene en que los totes están en las Cielas de Médes. Sender a los truces en los cientos sería el acuerdo que ella y yo hemos hecho. Pero tu acuerdo no dice nada sobre contratar a los héroes de bautista. Eres un hombre muy malo. Be swift and be thorough. The totems must be destroyed. Destroyed. El difícil va mas o menos bien. Pero cuidado, el experto, cuidadito eh. Que me vuelvo... Que va a ser... Callero. Nos recomiendan fuego. Fuego. Espadon. Compañero. Tiatán. You. Hostia que armadura mas guapa de muerte chaval. Que alabarda tio. Esa alabarda para el gotic eh. De canas. Tranquilo, tranquilo. Que eso lo rompo yo. Que el espadón, tío. Que no, que no me voy a tirar. Me da miedo. Tírate tu primero. Este no me acuerdo de esta, tío. Vamos. Vamos para allá. Cuidado. Tienes magia. Pero que compañero, bajas o que? Te dan miedo las alturas. Cuidado con esto que es un bicho seguro. Vamos. Ahí es. Ahí es. Epa, mosquitos. Que mosquitos. la que le he metido al compañero la que le he metido hola buenas tardes cuidao, cuidao, cuidao yo ni la he agordado de las mierdas estas pasa compañero cuidao, cuidao, cuidao cuidao, cuidao cárgate tú de la habitación cuidado con el javard ostia, esta duro eh la que le he agregado no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no si destruyo entonces se mueren todos vale, 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 vale si también hay que romperlo a ver vamos a rastrear un poco la zona por aquí por aquí que pasa he venido por aquí y no aquí habrá algún tofe o alguna pieza ah mira, mira mira con el javard me he echando para la gente hostia, me han tirado eh cuidao con el aquel eh, que tira que tira bolitas no te pegas y te detrás no te pegas 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 el cofre es mi un poquito dado cuando estaba peleando me estaba regenerando muy poquito pero me ha regenerado un poco ahora vamos vale sigamos nuestra aventura avanza, avanza, avanza quítate de ahí de los tirosos se ha quedado un bicho arriba eh un bicho no mas a por ellos a ver hola que solito es este de aquí no se ha sacado nadie más allá dale dale duro que por aquí esto es un pelo ah mira que cago de serio los cofres que pasa compañero no os vas yo lo metí como si lo hubiera un vallana ya tenemos dos cofres aaaah ay dios ay dios mio tengo vueltas? venga sal te voy a reventar aaaah hay que estar hermano quieto 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 que hay aquí esto ves? esto esta muerto esto que brillante es va pillado va pillado que es por aquí vamos a reventarlo aaaah te revientas te revientas te revientas te compañero te revientas te revientas te compañero dale dale duro no se esta revientas Tengo que tomar otra poción, eh Tengo que tomar otra Ah, ya está Joder, me he tomado otra sin querer, tío Ese botón está muy mal puesto, tío Yo voy a muerte, voy a salir Y le doy sin querer, macho Y luego lo regalaré Qué mal, tío No sé cómo lo voy a hacer, eso No sé lo que es eso Esto sí que sé lo que es Alabarda 271 Esta es de... Naturaleza Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Me cago en 10 con el botón 5, tío Me doy sin querer, macho Reemplazar Ah, me aconseja cuando hay mejoras Me aconseja cuando algo mejora, ¿no? Sí, claro Vale Vale Vale, bueno Eso es bueno Tengo problemas con el botón 5, tío No sé cómo hacerlo Mira que hoy no... Hoy he ido bastante bien Y solo le he dado una vez Pero nuevamente le suelo dar un par de veces Y no me les quito a nadie Vale, pues lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós